Música Tráetelo pues ese, tráetelo Uno, mamá Vámonos Uno, hijo, uno Tráete uno, nada más Música 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 Yo soy de Randique ¿De Randique, Lempira? ¿Cuál es tu nombre? Sí, me llamo Daniel Josué ¿A qué escuela vas? Voy a la edad ¿A cuál? Yo soy de aquí ¿Y desde qué edad trabajas? De nueve años ¿Cuántas veces tienes ahorita? Ahorita tengo trece El trabajo honra y dignifica, ¿verdad? Sí, está bien ¿Te entís orgulloso de tu trabajo? Sí ¿Y a qué hora vas a la escuela? Quiero, voy ¿Eh? Aquí no, estoy, estoy ya... ¿Dónde vivo yo? De Randique ¿De Randique? ¿Ya venís a vender? Sí, sí, de allá para acá ¿Y esos que vendes? ¿Qué productos vendes? ¿Ah? Productos Cargadores ¿Y a cómo? ¿Mencioname lo que vendes? Esto, cargadores Controles Y audífonos ¿Y tu papá? ¿Dónde está él? Él ahí anda Ah, él también trabaja ¿Y tu papá? Sí Uy Tú 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 ¿Dónde queda trabajo? No, es que él no es mío, no, que es de Randique si ya tengo ya dos años de tenerlo no esté como no la cuestión no le hemos conseguido papeles para conseguir ya partenamiento lo aumentan a la escuela nocturna no tiene como ayudar a arreglar no se tiene que hacerle si no hay anda conmigo en la feria donde lo encontramos en verde que ande pidiendo y todo porque hoy va a haber usted dentro de estas de esta ciudad de santa rosa muchos niños mantiene pidiendo y padres que los mandan a pedir que no los ponen a trabajar y el beneficio es que los pongan a trabajar dos años yendo a erandique y la mamá tenía cinco niños entonces me dice éste deme uno leo para que ande conmigo no yo se lo doyme también se me olvidó pedir la partenamiento ¿Usted lo cuida bien porque está bien? sí, ahí anda, ahí anda bien, vitaminado todo no, así, lo que como yo comelo no, así... 10 10 ¿